¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos al Zulfir Responde de este mes de octubre. Es 30 de octubre y ya le queda solamente un día al mes, pero bueno, todavía no se acaba el mes obviamente, así que es perfecto. Es el día perfecto para subir Zulfir Responde. Ya saben que este mes fue el mes de mi cumpleaños. Muchas gracias a los que me felicitaron en el video de preguntas. Muchas gracias a los que me felicitaron en otros lados. Y pues nada, gracias a todos. Me la pasé excelente. Ahora sí, vamos a empezar con las preguntas. Alan Loli dice y pregunta, primero de todo, feliz cumpleaños. Muchas gracias, aprecio mucho. ¿Qué día haces jugando con Zulf? ¿Qué te pareció el Call of Duty 4? ¿Piensas que Fortnite arruinó la exclusividad de algunas skins? Esas fueron mis tres preguntas y que te la pases bien en tu cumpleaños. Gracias de nuevo. ¿Qué día hago jugando con Zulf? Bueno, no tengo un día específico, bueno, de las semanas y de que todas las semanas vaya a ser jugando con Zulf, pero generalmente cuando he hecho jugando con Zulf tanto Fortnite como Mortal Kombat han sido los miércoles. No sé por qué agarré ese día, pero los miércoles es cuando los he hecho y de hecho mañana miércoles de 31 de octubre voy a hacer un jugando con Zulf Fortnite por si quieren pasar, ¿no? Vaya a jugar conmigo y todo eso. Los hago en Twitch, el Twitch está en la descripción. ¿Qué te pareció el Call of Duty 4? Supongo que el Black Ops 4 me gustó muchísimo el multiplayer, me gustó bastante. Blackout, sinceramente no lo he jugado. Jugué la beta del Blackout, pero se me hizo bueno, o sea, se me hizo entretenido, pero sí no me llama la atención. Si quiero jugar a un Battle Royale, juego Fortnite porque es el Battle Royale que me gusta realmente. Y Blackout es bueno, yo no estoy diciendo que sea malo ni nada, simplemente pues no me ha llamado la atención y tampoco le he dado el tiempo para jugarlo más. ¿Piensas que Fortnite arruinó la exclusividad de algunas skins? Sí y no, porque realmente pues el Skull Trooper y todo lo de Halloween se suponía que iba a volver. Digo, todavía no vuelve la Skull Trooper, no sé si la vayan a regresar o no. Pero si no la regresan, pues sí, regresar al Skull Trooper, pues ni modo, ¿no? Pero también era una forma de hacer dinero muy fácil para ellos y también evitar hasta cierto punto la venta de cuentas y las extorsiones con cuentas que supuestamente tienen Skull Trooper y en realidad no tiene nada. Pero, por ejemplo, la Red Knight sí no me gustó que la volvieran a sacar ya que se suponía que esa solamente era de Season 2. Digo, es un personaje enfocado en esa temporada, entonces esa sí se me hizo que le arruinaron la exclusividad. Digo, la rockera también nunca dijeron que iba a ser exclusiva, nunca nada, simplemente la sacaron un día, no la habían vuelto a sacar y de la nada la volvieron a sacar, no pasa nada, ¿no? Ahí, pues sí. Pero si no sacan a la de... a la Gull Trooper, esperemos en Navidad no saquen todos los skins también de Navidad para que alguno sea exclusivo. Personalmente me gustaría que no sacaran las galletas porque son las que más me gustan y las que uso más. Y no sé, no quisiera que todo el mundo tuviera galletas, pero también si las vuelvan a sacar, pues tampoco pasa nada. Chlorine dice y pregunta. Si fueras un personaje de Mortal Kombat, ya sea hombre o mujer, ¿cuál serías, qué harías y por qué? ¡Feliz cumpleaños atrasado, wey! Muchísimas gracias. ¿Qué personaje de Mortal Kombat sería? Yo creo que sería... ¿Podría ser Ermac? ¿O podría ser... ¿O podría ser...? Sí, yo creo que Ermac sería como que... Me gustaría ser Ermac, ¿no? Por lo mismo de los poderes que tiene. Y puede volar y no sé. No sé, Ermac es muy bueno. A mí me gusta muchísimo ese personaje. Así que yo creo que sería Ermac. Estoy pensando en los... ¿Shinok, tal vez? Pero no, yo creo que sería Ermac. ¿Ninja también? No, Ermac. Ermac. Me voy por Ermac. O... O por... Es que si fuera Scorpion, imagínate que prendo fuego sin querer mientras duermo y acabo quemando mi casa. No, no, no. Rain. Imagínate que de la nada suelto una tormenta dentro de mi cuarto y descompongo todo. Tampoco. Sub-Zero podría ser. Pero no sé, Ermac. Ermac. Es bastante completo. ¿Qué harías y por qué? Básicamente lo que dije. O sea, Ermac me gusta muchísimo los poderes que tiene. Por eso lo sería. O sea, imagínate lo que podrías hacer con esos poderes. Tanto ayudar como... A lo mejor estás loco y quieres hacer mal. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero se podrían hacer muchísimas cosas con los poderes de Ermac. ¿Qué haría? Pues yo creo que lo usaría más para tele... Este... ¿Cómo se dice? No tele... Transportar. Bueno, sí. Me teleportaría también como él. Pero lo usaría más para moverme. Así, transportarme de lugar en lugar. Puede volar. Este... Puede... Puede teletransportarse. Y tal vez para impresionar a alguna que otra mujer por ahí. 04 López... López Arnau. Dice... Y pregunta... Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Lo aprecio mucho. En serio. ¿Cómo crees que has llegado tan lejos en YouTube? ¿Necesitas mucho tiempo? Un saludo desde Barcelona. Sigue así, crack. Pues yo personalmente... Digo, sé que tengo 27 mil suscriptores. Hay muchas personas que quisieran tener 27 mil suscriptores. Pero no creo que 27 mil suscriptores sea ir lejos. O sea, yo creo que es de los primeros pasos que empiezas a llegar, ¿no? Digo, los primeros pasos es empezar a crecer, ¿no? Pero ya una vez que empiezas a crecer, 27 mil... Yo creo que cuando llegas... O sea, decir... Estoy llegando lejos. Es haber llegado a los 100 mil en adelante. Porque, les digo, son 20 mil, 30 mil. Son pasos grandes, obviamente. Son cosas que no se tienen que dejar a un lado, ¿no? No porque... No porque tengas esa cantidad o digas... Es que yo ni siquiera tengo eso. Quisiera tenerlo, no. O sea, no se... No se hace menos ni nada de eso el logro. Pero yo creo que para decir que en YouTube has llegado lejos, es de 100 mil para adelante. La verdad, yo lo hago así. O sea, ahorita mi meta es llegar a 100 mil suscriptores. Y me encanta cada persona que suscribe. Muchas gracias, en serio. Pero mi meta ahorita es llegar a 100 mil suscriptores. Me gustaría mucho. Necesitas mucho tiempo. Necesitas tiempo y esfuerzo y paciencia. Para llegar a cualquier meta que te pongas en YouTube. Tanto 27 mil, como 10 mil, como 5 mil, como mil, como los que sean. Necesitas tiempo porque no todos tus videos se van a ver. No todos tus videos van a gustar. Vas a tardar en... Tal vez tardes en encontrar el contenido que pega en tu canal. Tal vez no tardes nada. Las ideas. No siempre vas a tener ideas para hacer videos. Y vas a tener que ser paciente. Necesitas tiempo para hacer los videos. No hacer un video a lo loco. Y paciencia, ¿no? Seguir constante en el canal. Y saber qué es lo que le gusta a la gente ver en tu canal. Y si aplicas la mía. Que yo sé qué tipo de videos podría subir para llegar a 100 mil suscriptores rápido y todo. Pero a mí también me gustan otro tipo de videos. Y me gusta grabar otro tipo de videos que son los gameplays. Que a lo mejor no se ven tanto como otros... Otro... Otro... Contenido que hago aquí en el canal. Pero... A mí me gusta hacer gameplays y me divierto mucho grabando gameplays. Entonces por eso mismo los hago. Entonces si necesitas tiempo, dedicación y paciencia más que nada. Y un saludo desde Barcelona. Gracias hermanito. De hecho, el domingo me voy de viaje. Y voy a estar por Barcelona. Voy a ir a Barcelona, a Madrid y a París. Así que... Pues voy a andar por tus tierras. Y ya te contaré después qué tal está todo por allá. Si me gustó o no me gustó. Pero lo más probable es que sí me guste bastante. LePollos dice y pregunta. ¿Qué es lo que menos soportes de una persona? ¿Cuál es tu tema de conversación preferido? Saludos y feliz cumpleaños. Saludos y muchas gracias. Se aprecia de verdad bastante a todas las personas que me han felicitado. ¿Qué es lo que menos soporto de una persona? Yo creo que lo que menos soporto de una persona. Y yo sé que también lo he llegado a hacer. Y sinceramente en cuanto me doy cuenta que lo he llegado a hacer. Pido disculpas a la persona con la que estoy platicando. Porque es una manera muy sencilla de caer mal. Y muy sencilla de arruinar una conversación. Pensar que tú tienes la razón sobre todas las cosas. Aunque te estén diciendo las cosas. Y también pensar que si las personas no piensan como tú tal cual. Son estúpidas o son pendejas. O si no tienen los mismos gustos que tú. Por ejemplo, yo veo X película. Veo X película. Prefiero ver esa película que otra película que a lo mejor le gusta a algún amigo. Y le digo, güey, ¿sabes qué? A mí me gusta más esta película. Güey, estás bien pendejo. Esta película es mejor. Güey, neta. Eres un pendejo si no te gusta. Es como, güey. Relájate un chingo. Es como, vato. Si a mí me gusta, no es mi pedo. No es el tuyo. Y de igual manera en todo. Yo creo que sí, es realmente en todo. O sea, hay ciertos temas un tanto más delicados. Que sí, es como, ok. Ahí sí estás mal. Tu forma de pensar está rara. Pero la mayoría sí es como, güey. No pasa nada. No porque la gente le guste tal cosa. Es pendejas completa, ¿no? Al menos. O tonta, o lo que sea. Y, ¿cuál es tu tema de conversación preferido? Me gusta muchísimo hablar de música. Me gusta muchísimo hablar de cine. Me encanta hablar de cine. Porque yo me emociono muchísimo. Cuando hablo de las películas que me gustan. De por qué me gustan. Cuando alguien me cuenta de películas que yo no he visto. De cómo me, cuándo me las, este, me las describen y todo eso. De eso, obviamente me gusta hablar de videojuegos. Digo, me encanta jugar videojuegos. Y de viajes. De viajes. Me gusta muchísimo platicar viajes. Platicar experiencias. Que la gente me platique a mí. Viajes, experiencias, todo. Son temas de conversación que me gustan muchísimo. Digo, obviamente que una persona te cuente su interés. Y todo eso está muy padre. Pero esos temas de conversación a mí me gustan demasiado. Es igual, de igual manera, libros. O sea, es todo lo que involucre que te emociones por algo de ya sea un libro, una película, un videojuego. O sea, la forma en que te lo cuentan las personas. Es muy padre. Y los viajes. O sea, todo ese tipo de cosas a mí me encanta platicar. Fabián Garza pregunta. ¿Tienes pósteres de anime o de otra cosa? ¿En tu fiesta de cumpleaños hiciste una peda con tus amigos o te fuiste de putas? ¿Vas a ver la película de Dragon Ball Super Broly? Esas son mis preguntas. Espero te hayas ido de putas o hayas tomado. ¿Tengo pósteres de anime u otra cosa? O de otra cosa. No tengo pósteres de anime en mi cuarto. Pero tengo pósteres de videojuegos y de películas. Tengo un póster de... Del Joker. Pero no Joker de cómics. Sino el Joker de... De Jared Leto. No sé por qué iba a decir de Jared Leto. De Hitlayer. Un póster bastante padre. Tengo un póster de Grand Theft Auto 3. Tengo un póster de un grupo que se llama Korn. Tengo uno de Mortal. Un póster de Star Wars. Tengo uno de Spider-Man. Tengo uno de... De Call of Duty Black Ops 2. Black Ops 2 de Zombies. Uno de Gears. Uno de otro grupo. Que ya no... Ese ya no lo tengo aquí. Y tengo más pósters que no... Es que yo los pósters los enmarco y los convierto en cuadros. Por así decirlo. Entonces los cuelgo, ¿no? Y tengo más pósters de... De más de Star Wars. Y... No me acuerdo de... De... Que otros tengo. Pero sí... Tengo de... De viernes 13. De... De PCD en la calle. Sobre todo películas de terror me gusta tener. Y los quiero... De hecho quisiera marcarlos todos y colgarlos. Pero también mis paredes... No, no caben todos, ¿no? Entonces... Son los que tengo aquí en mi cuarto colgados. Dicen, ¿y tu fiesta de cumpleaños hiciste pedo? O... Fue... Mi... Mi cumpleaños cayó en lunes. Entonces digamos que un lunes no puedes hacer peda ni salir... Bueno, sí puedes hacer peda y también salirte de putas. Pero no es lo ideal. Además de que a mí... Así fiesta, fiesta. Así enorme. Nunca me ha gustado. Una reunión con amigos. Tranqui. Chingona. Unas... Unas chelas. Todo eso. Está muy padre. Pero esta vez no lo hice. Esta vez no. Esta vez... Esta vez fui a cenar. Fui a cenar con unos amigos. Con unas amigas. La pasamos muy bien y todo. Y de ahí pues... Pues cada quien a su... A su casa, ¿no? Sí... Sí estuvo bastante bien. Me divertí bastante. O sea, es... A veces estar con las personas es... Es genial, ¿no? Entonces sí... Me aventé una cenita y todo... Todo a gusto. Y de ir por putas, sinceramente no me gusta ir por putas. ¿Vas a ver la película de Dragon Ball Super de Broly? Claro que voy a ver la película de Dragon Ball Super de Broly. O sea, Dragon Ball Super está cabrón. Dragon Ball está cabrón. Obviamente voy a ver la película de Broly. El Bondag Vergara pregunta... ¿Por qué ella no me ama? ¿Cuántas novias has tenido? ¿Cuándo vas a enseñar tu cara? Ella no te ama porque preguntas... ¿Por qué ella no te ama en lugar de hacer algo para que te ame? Ah, eso no te lo esperabas. ¿Cuántas novias has tenido? Así que yo puedo decir... ¿Sabes qué? La considero que sí fue mi novia de verdad. Dos, nada más. Porque he tenido otras, pero han sido de meses y no sé. Esas no las considero como que novias, novias. Sí, novias que duramos buen rato. Que sí las recuerdo con cariño y todo eso. Dos, nada más. ¿Y cuándo voy a enseñar mi cara? Mira, pronto, pronto. Esperemos antes de que se termine el año lo pueda hacer. Pero ya pronto. Ya no falta mucho. Ya no se desesperen. Todos los que siempre me preguntan eso. Y en los videos de preguntas me los ponen muchísimas veces. Y me lo preguntan en otros videos. Y me lo preguntan por Facebook. Y me lo preguntan por Twitter. Y todo eso pronto. No se preocupen. Ya viene, ya viene, ya viene. Pronto se acabará la espera. Así que... Ojo, ojo ahí. Yo, David, dice y pregunta. Feliz cumpleaños, Ulfa. Muchísimas gracias, hermano. ¿Esperas que Raiden sea el villano de Mortal Kombat? No. No espero, sinceramente, que Raiden sea el villano de Mortal Kombat 11. Y la verdad no creo que Raiden sea el villano de Mortal Kombat 11. Yo creo que van a continuar de una alianza nueva. No sé a lo mejor qué tipo de alianza hagan. Pero yo creo que van a ser una alianza nueva. A lo mejor regresan a Shang Tsung. Y Shang Tsung hace una alianza con Liu Kang. ¿Quién sabe? Algo por el estilo así. Y Raiden va a ser el defensor de la tierra. Como siempre lo ha sido. Pero no va a ser el mismo defensor. Donde al torneo, bla, bla, bla. Soy, soy, este... Sigo las reglas y todo eso. Si no, yo creo que sí va a ser una... Un personaje ya más maligno. Pero que aún así sigue defendiendo a la tierra. No propiamente el villano contra el que tengamos que pelear. Si no, simplemente... Tal vez en algún momento nos enfrentemos a él. Pero no creo que sea por defender la tierra. Como siempre ha sido, ¿no? Siempre te... Te enfrentas al villano para defender la tierra. Entonces sí, no creo que sea él el villano. Yo creo que va a ser uno... Un personaje maligno que va a estar ahí. Pero al mismo tiempo te va a ayudar. Y va a haber una especie de alianza ahí rara, nueva. A lo mejor regresan a Onaga. Pero no. Como villano principal yo no veo a Raiden. Ferran Aguera García dice... Felicidades. Muchísimas gracias. En serio lo aprecio muchísimo. ¿Por qué el nombre de tu canal? ¿Hasta dónde crees que llegarás? ¿Te inspiras en algún youtuber? Bueno, el nombre de mi canal lo expliqué creo que el mes anterior. El mes anterior o hace dos meses. No recuerdo bien. Entonces... Pues para que las personas no vuelvan a escuchar lo mismo. Pues ahí... Ahí en esos... En esos videos viene, ¿no? Pero ¿hasta dónde creo que voy a llegar en YouTube? No lo sé. Sinceramente yo creo que voy a llegar lejos. Simplemente es cuestión de... De tener perseverancia, constancia y paciencia, ¿no? Así que yo creo que sí puedo llegar bastante lejos. Siento que no hago mal contenido. Simplemente es irlo puliendo. Ir haciendo mejor las cosas. E ir haciendo otro tipo de contenido que también la gente le gusta y busca, ¿no? ¿Te inspiras en algún youtuber? Ahorita que yo... Con inspirarme si te refieres a que yo quiero ser como tal... No. No quiero ser como ningún youtuber. Digo, sigo a varios. Pero... Y si te refieres a que saque ideas para hacer videos o así de otros, tampoco. Sí, sí... Este, sigo a muchos. Y todo. Y me gustaría llegar a las cosas que han llegado varios. Pero así como inspirarme para... Para hacer lo mío, ¿no? Más bien es... Si me inspiro en lo que han hecho, sí. Sí, sí, sí. Es algo que pues anhelas en algún momento tener, ¿no? Cuando estás en este tipo de cosas. Pero de contenido, no. No me inspiro para hacer mi contenido, o sea, de videos parecidos o algo así en ningún otro youtuber. De hecho, incluso los youtubers que más sigo, ni siquiera... Al menos los que más sigo ahorita, ni siquiera suben el mismo contenido que yo. Muchos son de Clash. Otro es Maximilian Dude, que a mí me encanta ver a Maximilian tanto en streams como en videos. Que él sí sube juegos de pelea y todo. Pero no me baso en sus videos para hacer los míos, ni nada de eso. Entonces, este, si me inspiro en alguien, en los logros y en todo eso, sí. De Maximilian, de Auronplay, de incluso el Rubius. A mí el Rubius es un youtuber que siempre me ha gustado mucho. Y no, nunca he visto todos sus videos. He visto, realmente, si me dices videos de Rubius, no he visto tantos. Yo creo que he visto como unos 20 en toda mi vida. Pero me gustan mucho, se me hacen muy buenos videos. Y también streamers, streamers ya de Twitch que también me anhelas, ¿no? En algún momento estar en sus... en su posición. Ninja, Tfue, Maximilian, que también está en Twitch, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí, los veo bastante. Motomoto dice... ¿Has comprado cuentas de Fortnite? ¿Por qué no haces directos aquí jugando con subs? Nunca he comprado cuentas de Fortnite. Nunca voy a comprar cuentas de Fortnite. Y les recomiendo que ustedes nunca compren cuentas de Fortnite. Así, pero... Pero nunca, en serio, nunca lo hagan. Y si lo han hecho, pues no le digan a nadie. Porque está prohibido, está penado... Comprar cuentas de Fortnite. Tanto comprar como vender cuentas de Fortnite. Si Epic Games se entera de que compras o vendes cuentas de Fortnite, las cuentas son baneadas. Las cuentas las quitan totalmente. Ya no puedes volver a jugar. E incluso pueden llegar a banearte tu cuenta principal, ¿no? Entonces yo, yo no me meto en eso. Yo no compro cuentas, no vendo cuentas y jamás lo voy a hacer. Porque es algo muy arriesgado, ¿no? No quisiera perder mi cuenta por andar comprando otra, ¿no? Entonces, o gastar 400 dólares en una y que me la baneen y haber perdido 400 dólares. No, no, jamás. Yo no me voy a meter nunca en eso. Nunca voy a comprar cuentas. Nunca voy a vender cuentas. Y así, todos felices y contentos. Todo legal. Y a gusto, ¿no? Dice, ¿por qué no haces directos aquí jugando con subs? Porque me gusta muchísimo más Twitch para streamear. Me gusta más separar los streams de YouTube. O sea, subo cosas de los streams aquí a YouTube. Pero cosas que me gusta que pasaron ahí, ¿no? En Twitch puedes hacer muchísimas cosas. Y a lo mejor cosas que dices, esto no lo quiero en YouTube. Esto no quiero que esté en YouTube. Esta partida no quiero que esté en YouTube. Así que, pues, por eso mismo. Por eso mismo no hago streams de subs en YouTube ni nada de eso. Los hago todo en Twitch. Así que, para los que quieran algún día jugar conmigo, cuando hagas streams jugando con subs, pues, pasen a Twitch. O los que me quieran ver nada más jugando en vivo y platicar conmigo en esos ratos, pues, también síganme en Twitch, ¿ok? Y como última pregunta, tenemos a Hero7u7. ¿Qué dice? ¿Te gusta este pase de batalla? Eh, sí y no, realmente. Porque los skins me gustaron. El skin de Calamity hasta completo me gusta. El de DJ Yonder no, la verdad. No me gusta cómo se ve en el juego, pero es una buena idea de skin. Pero ya plasmado en el juego no me gusta. Calamity sí me gusta con todo su traje. La caperucita me gusta. La botarga que tiene a la llama no me gusta. Se ve a su horrible esa skin. Porque es literal tener un skin default, pero con una llama pegada y eso no me agrada. La caperucita sí me gusta. La vampira también, sí me gusta. Bueno, la vampire esa sí me gusta. La mujer con cabeza de tomate no me gusta. O sea, todo el skin me gusta menos su cabeza y su cabeza hace que se arruine todo el skin y ya no lo quiera usar. Si tuviera otra cara, bueno, si tuviera una cara más bien, no un tomate o a lo mejor una calabaza, me hubiera encantado. El hombre lobo me gusta, pero en su transformación de lobo. O sea, sus primeras dos transformaciones la normal, donde es humano y donde le empieza a salir el pelo, esas no me gustan nada. Nada, nada, nada. Me gustan sus transformaciones de lobo. En sí, los skins me agradaron la mayoría. Los bailes no me... No, no, no. Los bailes no me acabaron de convencer. Los gliders, las alas delta, pues, me gusta la carroza y me gusta el murciélago. Los picos me gusta el de DJ Yonder nada más. Los demás no los he usado. No los pienso usar. Las mascotas me gustan. Pero en sí, como que el pase no me emocionó tanto como los demás. Como que lo vi todo. Los bailes no me acabaron de convencer. Los picos no me acabaron de convencer. La mayoría de los gliders tampoco me acabaron de convencer. Los skins, pues, sí me gustaron algunos, pero no todos. No sé, no sé. Como que sí no me gustó. O sea, como que... Eh. O sea, lo compré para tener algo que hacer. Y porque hay cosas que sí me gustaron, pero así en general, pues, X. O sea, realmente no se me hizo el mejor pase, ni mucho menos. De hecho, yo creo que el que más me ha gustado ha sido... Creo que el de la temporada 2 y la temporada 3 son los que más me ha gustado. Pues muy bien, gente. Eso ha sido todo por el Zulfé Responde de este mes de octubre. Ya saben que si ustedes dejaron sus preguntas y no salieron en el video, no se preocupen, no se enojen, no pasa nada. Recuerden que también en noviembre y en diciembre y en enero y todos los demás meses que vienen, también va a ver Zulfé Responde y también pueden dejar ahí sus preguntas y van a tener otra vez oportunidad de aparecer en el video, ¿ok? Entonces, si no salieron, no pasa nada, no se desesperan. En fin, espero les haya gustado a todos el video, lo hayan disfrutado. Muchas gracias a todos los que me felicitaron por mi cumpleaños. Gracias en serio a todos, lo aprecio muchísimo. Y nada, si les gustó el video, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios, lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío, me pueden seguir en twitch.tv donde hago stream de varios juegos. Nos vemos en otro video. Adiós.